qué tal amigos cómo están qué gusto poder saludarlos el día de hoy vamos a preparar un pastel casero relleno de frutas súper delicioso súper casero sé que te va a encantar esta receta y sobre todo que es fácil y todos podemos elaborarla en casa y también la decoración es súper fácil me encantó cómo quedó espero de verdad que te animes a prepararlo y también que me cuentes qué tal te pareció esta receta comenzamos aquí tengo mis ingredientes vas a necesitar tres tazas de harina de trigo de todo uso dos cucharadas de polo para hornear y vamos a necesitar también cinco huevos a temperatura ambiente es súper importante también colorante vegetal amarillo es opcional una taza de azúcar vamos a necesitar también vainilla al gusto le agregaremos una taza de leche a temperatura ambiente súper importante también una barrita de mantequilla sin sal de 113 gramos a temperatura ambiente súper importante también tres cuartos de taza de aceite una pizca de sal los ingredientes te los dejo en gramos en la cajita de información le vas a agregar las dos cucharadas de polo para hornear a las tres tazas de harina de trigo de todo uso recuerda que aquí no importa la marca nada más que sea todo uso le vamos a agregar la barrita de mantequilla sin sal esta tiene que estar a temperatura ambiente tiene que estar muy muy suave puedes llevar también al horno de microondas para que esté suavecita y se incorpore fácilmente aquí vamos a comenzar a agregar los cinco huevos que es súper importante que estén a temperatura ambiente esto es para que el batido no se corte le vamos a agregar toda la azúcar es azúcar blanca estándar le agregamos su pizca generosa de sal no me omitas este ingrediente ya que hará que todos los sabores se concentren y esté delicioso este pastel agrégale la vainilla y le ponemos el aceite también el colorante vegetal amarillo y la taza de leche que tiene que estar a temperatura ambiente recuerda que preparamos la harina con el polo para hornear y vamos a ir agregando a un colador para ir pasando y sea mucho más fácil incorporar nuestros ingredientes después con la ayuda de una batidora vamos a estar incorporando solamente hasta que ya no se vea nada de grumos de la harina y que se vea un batido homogéneo estará listo recuerda que el colorante vegetal amarillo es completamente opcional con la palita nos aseguramos que se ha incorporado todo muy bien luego vamos a utilizar el antiadherente casero que preparamos aquí en el canal de dos ingredientes receta disponible en mi canal de youtube rachel román recetas te dejo el enlace en el primer comentario engrasamos nuestros moldes con la ayuda de una brochita o también puede ser con tus dedos si no tienes una brochita este desmoldante es súper bueno ya que no te dejará residuos en el pan y se desprenden muy bien se desmoldan fácilmente vamos a dividir el batido en los dos moldes y si tú tienes las tiras para los moldes para que queden planitos puedes utilizarlas estos pasteles se van a ir al horno a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados por aproximadamente unos 40 minutos o hasta que al insertar un palillo esto salga limpios yo voy a utilizar las tiras para hornear para que el pan salga planito si no las tienes no te preocupes llévalos hornear igual y nada más les vas a cortar el copete y ahora si mira después de aproximadamente 40 minutos ya están listos los pasteles se ven doraditos y vamos a hacerles la prueba del palillo siempre en el centro para asegurarnos que el pan ya está bien cocinado te vas a dar cuenta que en las orillas comienza a desprenderse esto nos indica que ya el pan está listo y podemos retirar del horno recuerda 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados luego te muestro que vamos a utilizar dos latas de fruta en almíbar puede ser incluso fruta fresca le drenamos todo el almíbar y lo vamos a utilizar para humectar los pasteles y vamos a agregarle media taza más de agua para obtener dos tazas de líquido y le vamos a ir agregando azúcar al gusto vamos a ir probando que quede dulce dejamos servir y dejamos a que se enfríe luego vamos a agregar una taza y media de crema para batir para hacer chantilly y le vamos a ir agregando ahí aproximadamente una media taza de azúcar o al gusto también le agregamos vainilla y comenzamos a utilizar nuestra batidora para esponjar la crema batida para que quede bien cremosita y poder incorporar con la fruta que ya se está drenando mira aquí ya está listo y vamos a ir agregando y vamos a ir incorporando también voy a utilizar no es vamos a agregarle aquí la fruta de tu preferencia pueden ser fresas puede ser mango durazno lo que tú prefieras agregarle aquí le voy a poner aproximadamente tres cuartos de taza de nuez para mi relleno de este pastel muy bien aquí ya los pasteles están desmoldados ya están fríos quiero que veas qué bonitos quedaron y ahora lo que voy a hacer es que les voy a retirar todo lo de encima recuerda que si no utilizaste las bandas para hornear para que el pan quede planito solamente le vas a recortar pues el copete y listo así que no te preocupes yo a veces no las utilizo solamente le retiro la parte de arriba para que agregar una taza de el almíbar recuerda vamos a dividir en dos para ir humectando los pasteles los panes y aquí vamos a irle agregando también lo mismo vamos a hacer con el otro pan que también le retiramos la pancita para que absorba todo el almíbar recuerda que endulzamos al gusto que no quede tan dulce para que el pastel no esté tan empalagoso y quede perfecto de dulce después vamos a colocar un poco de el chantilly en el centro del plato para que no se esté moviendo nuestro pastel y vamos a colocar también le colocamos por encima el relleno recuerda que puede ser cualquier tipo de fruta el relleno de tu preferencia puede ser crema pastelera puedes agregarle duraznos fresas y bueno aquí el pan también le agregamos una taza del almíbar y por encima le voy a poner una capa ligera de el chantilly para que se pegue fácilmente y no se esté moviendo a nuestro relleno para ir armando nuestro pastel y aquí vamos a ir colocando y nos quedará de esta manera vamos a tratar con la espátula de ir pegando el relleno de ir presionando para que quede compacto después este yo lo voy a llevar por unas horas al refrigerador voy a cubrir con plástico y también lo puedes dejar de preferencia toda la noche para que tome mejor consistencia aquí ya estoy preparando el chantilly o la crema batida le voy a agregar un poco de colorante vegetal amarillo es completamente opcional aquí la decoración ya es a tu elección solamente puedes hacer la crema batida sin ningún colorante le vamos a ir agregando azúcar yo le estoy agregando azúcar en polvo azúcar glas aproximadamente le puse dos tazas pero esto es al gusto que tan dulce quieras que quede la cobertura vamos a utilizar la batidora para ir esponjando la crema para batir recuerda esta es una crema especial para hacer el chantilly no es crema ácida y esta no está endulzada pero si tú ya la compras endulzada pues ya no le agregues azúcar ve probando la verdad es que dejé toda la noche el pastel reposando y le coloqué plástico ahora se lo vamos a retirar esto es para que quede ya con mejor consistencia nuestro pastel y aquí le voy a ir colocando todo nuestro chantilly que hicimos con una espátula vamos a ir cubriéndolo muy bien y también la decoración aquí ya es al gusto voy a utilizar esta espátula para darle un poco de diseño que lo mismo puedes hacer con un tenedor luego coloco el resto de la crema en una manga pastelera te dejo el número de la duya en pantalla y vamos a ir colocando por todo alrededor de nuestro pastel que no tiene que quedar tan perfecto ya que le vamos a colocar por encima fruta y pues al final se verá muy bonito no tiene que quedar muy perfecto porque estamos colocándole pues las frutas yo aquí tengo fresas kiwi y como puedes ver las coloque las rebanaditas de la fruta encima de una servilleta absorbente de cocina para que queden bien secas y para que no se estén resbalando en el chantilly se mantienen muy bien ahí no se le van a caer y ya por encima le voy a poner unas fresas un poco de kiwi mango también unas cerezas aquí le puedes poner uvas también la fruta que tú tengas la fruta que consigas pueden ser también duraznos duraznos en almíbar y así nos quedará nuestro pastel también le voy a colocar por encima voy a espolvorearle almendras fileteadas también puede ser nuez la decoración ya la dejo a tu elección sé que te va a quedar muy bonito este pastel y sobre todo que quedará delicioso con un sabor muy casero recuerda que estos sabores no los encuentras en ninguna pastelería y este será el resultado final para nuestro pastel solamente voy a llevar unas tres horas al refrigerador para que quede una mejor consistencia en el chantilly y poder partirlo amigos los invito a que elaboren este pastel en casa ya vieron que es súper fácil todos podemos hacer un pastel súper delicioso con un sabor muy casero y es divertido así que amigos los invito también a que se suscriban a este canal rachel román recetas y también que activen las notificaciones gracias amigos por todo el apoyo que me dan en cada vídeo y qué les parece si de una vez partimos este pastel para que ustedes vean cómo es que queda por dentro si quieren algún otro sabor de pastel casero déjenmelo en comentarios y yo con mucho gusto les traigo esas recetas próximamente aquí estoy lista para partir este pastel la verdad es que quedó muy suavecito el pan queda humectado pues por el almíbar que le pusimos también puede ser cualquier otro tipo de almíbar puede ser de algún jugo de alguna fruta en especial puede ser mango durazno guayaba y bueno aquí te muestro la primera rebanada de este delicioso postre de frutas este pastel sabe riquísimo espero que te animes a prepararlo lo dulce tú lo decides en casa qué tan pues empalagoso quieres que quede si quieres agregarle más azúcar a la crema para que el chantilly esté más dulce esto ya lo dejo a tu elección mil gracias amigos ahora sí me despido cuídense mucho yo los saludo muy pronto no se olviden suscribir a este canal rachel román recetas hasta la próxima adiós